Fundación Azteca, presidida por Esteban Moctezuma, ha generado un puente directo con la población, convirtiendo a TV Azteca en la primera televisora que brinda su tiempo aire para difundir y apoyar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil. También, la primera actriz Edith González recibió el premio Antena CIR 2015 en su categoría de trayectoria en televisión. Asimismo, fueron galardonados actores, compositores, comunicadores y proveedores en la fiesta anual de la radio y la televisión. Con información de Roberto Domínguez, Azteca Noticias.